¿Qué es eso? Uesugi-kun, es muy difícil, ¿verdad? ¡Jajaja! Quiero morirme, me encantaría morirme ahora mismo, jajaja ¡Yóóyaku君から学年 1º de lazoa o ubay toった! Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? No me cuentes tu vida, crack ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Eso me prende Fuh, al parecer por fin vino un personaje masculino que no sea demasiado castroso Que le dice a Uesugi, esas 5 te están alentando, tú eras el mejor antes de conocerlas Y la verdad es que sí, Uesugi era el mejor en las notas antes de conocerlas que te hizo Pero claro, cuando se te ponen 5 tramas enfrente, ¿cómo demonios no te vas a distraer? No me tiras que deje de ser hombre Pero claro, Uesugi Got dijo ¡Mis huevos! Voy a quedar entre los mejores 10 Incluso enseñándole a estas 5 tramas Y vas a ver cuál es mi poder de concentración Joder, si eso es prácticamente imposible Pero Uesugi Got no va a lograr, joder Ya, Fifi, abajo ¡Janto, Haron! ¡Ah! ¡Muyoってたら遅れちゃった! ¡Oh, aいつ no誕生日だし! ¡Ah! ¡Ah, aぶないわ! ¡Taojitzまで秘密だったわ! Eso es mi chica ¿Qué? ¡A mí me vale verga! ¿Qué? ¡A mí me vale verga! La pinche Ichika A pesar de que me enseñaste tu trama en la bañera No caí en la trampa, Ichika Gracias, señores La sentí cerca Estuve muy cerca, ¿verdad? Pero no caí en la pinche trampa A pesar de que en la bañera Le dijo a las nitiguisas Puta locura, está muy ocupado Mejor no le damos regalos ¡Mis huevos! Dijo Nino Y le fue Y le compró un regalo E incluso cuando Ichika le preguntó Le dijo ¡Claro que sí! Yo le voy a dar regalos Estás bien estúpida Si crees que no le voy a dar regalos A eso le digo Poner la basura en su lugar Como siempre El tren sin frenos Haciendo de las suyas E Ichika Ya comportándose como Toda una Judas Ya lo sé, maricón Ya lo sé Que incluso iba a traicionar A todas sus hermanas Solo para darle Una pinche tarjeta Toda Toda meca Joder La verdad Las cosas como son El regalo de Nino Estaba Incluso el de Miku O incluso el de Yotsuba Que no lo hizo con malas intenciones Estaban Pero el de Ichika Reconozcámoslo todos Era una pinche basura Una pinche tarjeta Joder Grande Nino El tren sin frenos Como siempre Deteniendo a Judas Bueno Tampoco es que Ella sola se mete el pie Así que No me cuidas tu vida Crack Muy bien Antes que nada Sé que Itsuki Está hablando de su sueño Y todo Pero No entiendo Por qué Se me había puesto a temblar Joder Itsuki Como siempre Aunque no es mi favorita Es muy cute Demasiado adorable Joder Todo lo adorable De este anime Es gracias a Itsuki Joder La verdad Las cosas como son Y luego las quintillizas Por lo menos hicieron algo bien Se sacaron buenas notas Para que Itsuki diga Bueno Voy a enfocarme en estudiar más Para mis exámenes Porque estas Estas imbéciles Ya pueden hacer Por lo menos Eh Pueden llegar a una nota buena Y las cinco Y las cinco grudias Claro Cómo no van a ser cinco Me cago en todo Uh Itsuki God Como siempre Quedando en tercer puesto Incluso enseñándole a cinco tramas Dios Aplausos para Itsuki God Que incluso Aunque tiene unas Cinco distracciones Logró llegar Al tercero De Japón Joder Es un verdadero Hombre Que se armen Los pinches Chingadasas OOI Uesugisto Yotsuba Choy choy Watashi to Yotsuba To Fuutaro Kun de hitohan Esta perra está loca Jaa Yorosiku ne Watashi ni Ocuri mono Va suceder otra vez Va suceder otra vez Va suceder otra vez Como siempre Judas Siendo Judas Joder Incluso presionó A la Yotsuba Para que prácticamente Solamente se vayan ellas dos Claro Porque ella piensa Que Yotsuba Es la única Que no le puede poner competencia Jaa Pero Sorpresa Sorpresa Que se va a animar Jaa Incluso la pinche Yotsuba La cita que no habían animado Al final La terminaron animando Así es El te arde Animado Acaba De ser Nacido Te arde Jaa 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 Y lo Y lo peor es que La Yotsuba Incluso cuando Futado le dijo Wey te quiero comprar algo Para ti Se fue a buscar Regalos Que solamente eran Para sus hermanas Acepta por favor Que tu quieres algo Que tu quieres a un subigot Para ti sola Joder Aceptalo Joder Ciao Acepta porzej Acepta p кнопa Acepta Bueno, dejando aparte todo lo que, todo lo malo que puede pasar ¿Y que posiblemente pasara? Tengo miedo Creo que no estuvo mal la cita, verdad, de Futaro y Yotsuba Prácticamente Futaro se puso a reír a carcajadas Algo que muy rara vez se le ve Además de que se hizo un pinche 360 en el columpio Grande Usugi God, incluso podría ser el mejor en juegos extremos Pero señores y señoras, si esto es una mala señal Porque al parecer ya se pusieron al día de lo que, de animar los capítulos del manga Solamente cambiaron de orden Y se ve como que Aspirasa nos está abandonando Y no puede haber un final original Wait, no Ahora si viene lo chido Bien dicho Arturo, claro que si tu demuestra quien manda Coño, sacate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y partelo Y bueno, hasta aquí llega esta reacción de Gotobu no cana yo No me olvides darle like, comentar y suscribirte Esperemos que la esperanza no nos deje Y pueda ver de verdad un final original Y os vemos en la próxima Buah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!